Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy te hablaremos de Cocinar con grasa de cerdo es mucho mejor que con aceite de girasol o canola. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, en donde estaremos desarrollando este interesante tema. Así que aquí vamos con la información. ¿Qué es la grasa de cerdo? Antes de la llegada del aceite de girasol y de canola al mercado, la grasa de cerdo era el ingrediente más usado en la preparación de comidas. No obstante, este alimento se convirtió en el villano por, supuestamente, elevar los niveles de colesterol, aumentar el riesgo de infarto y hacer daño al corazón. Pero ahora, como sucedió con el huevo, la grasa de cerdo ha dejado de ser considerada enemiga de la salud y es indicada por gran parte de la comunidad médica como una opción saludable para ser usado en la cocina. Grasa de cerdo más saludable que el aceite de canola. De acuerdo con el doctor Flavio Madruga, nutricionista y especialista en medicina deportiva, los innumerables beneficios de la grasa de cerdo hacen que la grasa animal termine siendo mucho más sana que los aceites vegetales refinados, tal como la mantequilla, el aceite de oliva y el aceite de coco. La grasa de cerdo es rica en grasas monoinsaturadas, es decir, es más estable al ser sometida al calor y es más difícil que sufra la oxidación. Los aceites vegetales refinados que son poliinsaturados se oxidan fácilmente cuando se calientan y liberan sustancias extremadamente tóxicas e inflamatorias, explica el doctor. Beneficios de la grasa de cerdo Cuanto más se estudia sobre la grasa animal, más se confirma que nuestros abuelos estaban en lo cierto cuando cocinaban con grasa de cerdo. La grasa de cerdo es libre de grasas trans y azúcares. Además, tiene bajo contenido de sodio. Es rica en vitamina B, C y D y en calcio. Por otro lado, contiene minerales como el fósforo y el hierro. El nutriólogo afirma que la grasa de cerdo tiene una composición equilibrada entre grasas saturadas 40% y monoinsaturadas 45%. Además, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares al elevar el nivel del llamado colesterol bueno y disminuir el colesterol malo. Por otro lado, la grasa de cerdo puede incluso ser más barata que el aceite de girasol y de canola. Finalmente, al no tener sabor ni olor, puede ser usada en cualquier tipo de preparación sin alterar el gusto de las comidas. Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Yenice Pacheco y esto es Remedios Fácil 24.